Aunque se han presentado hechos lamentables y dolorosos en nuestro municipio, pues realmente, si vamos a analizar estadísticas con respecto al año anterior, pues presentamos cifras favorables de un 8% de disminución en crímenes de mayor impacto, como es el homicidio. Además de eso, pues desde aquí queremos ofrecerle nuestro sentido pésame a las familias que han sido víctimas. En estas situaciones, pues hemos venido trabajando, como se ha dicho, con anterioridad, con esfuerzo aunado a las fuerzas militares, a la Policía Nacional. Se hizo un consejo extraordinario de seguridad, hay más presencia policial y pues hemos tratado de llegar a todas las zonas en los barrios periféricos donde hay mayor impacto de esta criminalidad. Asimismo, pues queremos informarle a la ciudadanía que sí se están llevando a cabo muchas investigaciones, que el trabajo por parte de la policía, la fiscalía y de aquí nosotros también como despacho encargado de seguridad y orden público ha sido bueno, ha sido suficiente, pero que lamentablemente nuestros esfuerzos no alcanzan a cubrir pues todo este margen de criminalidad y pues las investigaciones están avanzando. No se puede presentar resultados de un día para otro porque la ley es clara en que el proceso investigativo debe ser suficiente para poder judicializar a las personas. Entonces, pues darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía, decirle que la Fuerza Pública sí está trabajando, que la policía sí está trabajando, que nosotros tenemos informaciones pues que no se pueden revelar porque estos procesos son de carácter privado, sí, de carácter reservado, es la palabra, de carácter reservado y nosotros pues tenemos la obligación de respetar eso porque la ley lo ordena, pero sí se está trabajando y se está llevando un trabajo bastante grande para pues eliminar o evitar al máximo estos índices de criminalidad que nos dejan hechos lamentables y como dije con anterioridad muy dolorosos en el municipio. Bueno, la comunidad se ha manifestado en el caso de que la policía debiera hacer más requisas, llegar a los establecimientos públicos donde se piden bebidas embriagantes, la gente no tiene por qué enojarse porque le piden los documentos de identidad, porque le piden una requisa, porque eso es normal, además para eso está la Fuerza Pública, para eso está la policía y el ciudadano de bien no tiene por qué enojarse. ¿Se ha hablado con el comandante de distrito para tratar de que se haga más presencia en los establecimientos donde se venden bebidas embriagantes? Sí, señor, pues en este momento el señor alcalde también nos dio directrices para bajar el horario de los establecimientos de comercio que tienen abiertas sus puertas en horario nocturno, va a quedar entre semana a la una de la madrugada y los fines de semana a las tres. Es la primera directriz que tomamos acá como administración. Además de eso, pues desde aquí le queremos hacer un llamado a la comunidad en general. La Fuerza Pública y la Policía Nacional hace su trabajo siempre y cuando nosotros no se lo impidamos. Hay personas que son demasiado groseras con los policías, personas que son agresivas cuando se acercan a pedirles una requisa. Acuérdense que la autoridad, pues aunque tiene sus falencias como toda institución, debe ser respetada, porque si no hay autoridad, entonces ¿en qué se nos convierte el municipio? Nosotros debemos permitirle a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, realizar su trabajo. También le hacemos un llamado de atención a los padres de familia. La cuestión o la problemática que se presenta ahorita a nivel nacional y podríamos decir que mundial es la falta de educación y de autoridad por parte de los padres de familia. ¿Qué hace un niño en la calle a las 10 de la noche y uno va y le pregunta al papá dónde está su hijo y el papá no sabe? Hay niños de 11 años que a las 10 de la noche, 11 de la noche, están fuera de sus casas. Un niño debe acostarse por lo menos a las 8 y media, 9 de la noche. Los papás, hasta que un niño tiene 17 o 18 años, deben controlarlo, preguntarle para dónde va, saber quiénes son los amigos de él, para que no se presenten hechos dolorosos y lamentables. Yo leía esta mañana en el periódico la entrevista que rindió el acongojado padre, el joven que falleció, donde él decía que él no tenía conocimiento, que su hijo frecuentaba los lugares en donde él estaba. Entonces, es situaciones que no solo se presentan con él, sino con la mayoría de los padres en la actualidad. Debemos mantener, acordarnos que el primer lugar donde se debe garantizar la seguridad es de puertas para adentro en nuestras casas.